Tras negociar con los líderes del partido, el gobierno anunció una propuesta para un nuevo programa social que reemplazará al Bolsa Familia, llamado Renta Ciudadana, para financiar tal asistencia social. El proyecto prevé utilizar recursos precautorios y fundar el Fondo de la Educación. Las precautorias son deudas contraídas por el gobierno tras una decisión judicial. Una gran parte de estas son de beneficiarios del INSS y obtuvieron la concesión o revisión de beneficios como jubilaciones y pensiones por la vía judicial. Según los asesores del ministro Paulo Vélez, de Economía, el beneficio medio del nuevo programa será de 300 reales. Meta impuesta por Bolsonaro Pero como decíamos al principio, los especialistas consideran esta desviación una maniobra contable que no es buena porque rosa con la morosidad y que perjudica el techo de gato. La población desempleada pasó de 10 millones a casi 13 millones en agosto por la pandemia. El desempleo en Brasil aumentó el 27,6% en cuatro meses de pandemia. Según informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En mayo la población sin trabajo era de 10 millones, mientras que frente a los casi 13 millones, 12 millones 900.000 de agosto. En comparación con julio el índice de desempleo en el país aumentó del 13,1 al 13,6. Las regiones norte y nordeste fueron las más afectadas por la crisis con incrementos del 14,3% y 10,3% respectivamente. La única región que mostró una disminución de desempleo fue el sur, con un descenso del 2,3%. ¡Gracias! 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 Y ahora seguimos con nuestras... ¡Gracias! Burbujas de humor y alegría... Una llamada por teléfono y dijo Hola, dice hablo con el manicomio El otro, no señor, está equivocado Acá no hay teléfono Dice el chico al padre Papá, papá Es verdad que de los errores de la vida Se aprende Y el padre dice, claro ¿Por qué crees que sos hijo único? ¿Por qué crees que sos hijo único? Y ahora nos vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Ecuadoro! ¡Ecuadoro! ¡Vamos de la mañana en Ecuador, en Quito Hace 18 grados y hay lluvia débil 17.32 en la Ciudad Eterna, en Roma Hace 21 grados 7 Y el cielo está poco nublado Y vamos con la música del Ecuador Y llega la máquina camaleón con el tema Somos Se lo dedicamos a Elisabeth Rodríguez Que es de Guayaquil Pero que nos escucha desde Milán Desde el norte de Italia Entonces para vos, Elisabeth La máquina camaleón Y Somos ¡Dale! ¡Vamos! 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 No estabas como ayer Reías, girabas Pero tu mirada se escondía Si podía Yo te encontré Y tus alas te robé Reía y flotaba Mientras me alejaba No sabía Si debía Dejarte ver el sol Que siempre estará en mi canción Para que entiendas Que siempre yo Fluyendo Funciono mejor Fluyendo Funciono mejor Fluyendo Funciono mejor Fluyendo Funciono mejor Hoy Quiero ser Lo que nunca imaginé Hoy intentaré saltar Tocar el cielo Caer más allá Que el mar Caer más allá Que el mar Caer más allá Caer más allá Caer más allá Que el mar Caer más allá Que el mar Caer más allá Que el mar Caer más allá Caer más allá Caer más allá Que el mar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no